¿Se van a inaugurar otras garitas como esta? Es intención de varios organismos. Esta es la que empieza en un centro de información barrial para hacer trámites administrativos. Lo hicimos con el alcalde AP, del CH, AGESIC, y bueno, hay otros planteos que ojalá lo podamos concretar. En otro tema, las declaraciones que usted le dio a Búsqueda del otro día generaron una gran polémica y críticas desde el Partido Nacional, básicamente, Larrañaga, hablaba, por ejemplo, de los polishoping. Bueno, eso es un recurso polémico, polémica, yo lo que dije, en realidad, más allá de cómo titula Búsqueda, yo dije que vinimos durante mucho tiempo discutiendo cifras de delitos y que pocas veces discutíamos propuestas. Ahora hay dos propuestas, yo no las comparto, pero por lo menos permite discutir propuestas. Y la propuesta que yo decía que no compartía es considerar las comisarías, las seccionales, como unidad básica de la policía, porque el mapa del delito es mucho más grande que el mapa de las comisarías y desde las comisarías no se puede cubrir ese mapa del delito. Creo que se necesita como estrategia, es movilidad y vehículos y tecnología y las comisarías tienen que cumplir un papel en lo que es la relación de la policía con los vecinos. Eso es lo central que yo dije. Y dije que si tienen que gobernar, cuando estén ante los hechos, se van a dar cuenta que esa propuesta no va a funcionar, por lo tanto, no la van a poder instrumentar más allá de que se planteen fortalecer las comisarías, que nosotros nos lo planteamos fortalecerlas no como centro de la policía preventiva, disuasiva y represiva, sino como centro del relacionamiento con los vecinos, como la policía de proximidad. Eso sí me parece correcto. Pero esa es la verdad de lo que hablamos en búsqueda más allá de cómo esté titulado. En esa nota igualmente había un entrecomillado que decía, no saben lo que están diciendo. Usted cuando se refiere de esa manera hacia los asesores de seguridad del Partido Nacional, ¿a qué se refiere puntualmente? Yo me refiero a que en general los asesores del Partido Nacional son los policías que han llevado adelante en otro momento cuando no hubo la evolución del delito que hubo la tarea de las comisarías. Entonces están acostumbrados a eso y a eso es a lo que recurren. El problema es que van a recurrir a un instrumento que hubo que modificar para tratar de atacar un delito que evolucionó de forma muy compleja. Es mucho más complejo y las comisarías no pueden hacerlo. Más allá que quienes lo hicieron en su momento ante otra realidad estén diciendo eso es lo que hay que hacer. Si hoy lo tienen que hacer, bueno, no lo van a poder hacer. ¿Cuál es la situación del delito de la que habla? ¿Compleja? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, el plano del delito cambió a partir de 2002 cuando se introduce la pasta base como material fumable, no la que ya existía para transformarla en cocaína y comercializarla como cocaína, sino cuando la transforman en pasta base para fumar y produce varias cosas. Produce efectos sobre el consumidor, lleva a que una droga que parecía barata era mucho más cara porque tenían que consumirla muchas más veces por día y por lo tanto se empieza a robar para consumir. Ese es un efecto muy importante. Pero el otro efecto importante es que las drogas anteriores se distribuían donde estaba la gente. Se distribuían en bailes, se distribuían en espectáculos musicales y la pasta base se empieza a distribuir desde bocas territoriales y empieza una lucha por el territorio entre los delincuentes que termina en que los homicidios de este año más del 62% sean conflictos entre delincuentes. Pero además establece un plano, un mapa territorial del delito completamente distinto al anterior. Entonces no es posible combatirlo desde la comisaría. Ayer una de las críticas que hacía el asesor de la calle Pobo, Álvaro Garcé, es precisamente la autocrítica que no tiene el Ministerio del Interior. Dijo que en cuanto a cifras se aumentaron las rapiñas y los homicidios como nunca en este país después de la dictadura. ¿Usted cómo responde a eso? Respondo que las cifras de homicidios y sobre todo de rapiñas no pararon de crecer desde 1985 a la fecha. Cada gobierno vio cómo aumentaban las rapiñas. Nosotros logramos dos años detener y bajar las rapiñas hasta que se produjo el efecto noviembre que fue el nuevo código del proceso, la aplicación inicial que llevó un aumento nuevamente. Ahora el Parlamento corrigió los problemas que tenía el código del proceso. Estamos en una situación nueva y en esa situación nueva esperamos volver por lo menos a bajar la curva. Pero yo creo que hay falta autocrítica cuando no se reconoce que no hubo un periodo de gobierno en que hayan bajado las rapiñas. Así querer indicarle al Frente Amplio que es con el Frente Amplio que empezaron a aumentar las rapiñas. No. Cada periodo de gobierno produjo su aumento. Y obvio, si hay 34 años de aumento el momento más alto es el año 34 y no el año 1. Ministro, en su momento el presidente Vázquez advirtió a sus ministros, a sus integrantes del gabinete que aquellos que se iban a dedicar a la campaña tenían que renunciar a sus cargos o dedicarse a la campaña y no continuar en el gobierno. ¿Cómo está evaluando su situación particular? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Eso fue en el primer gobierno. En el segundo gobierno, en el tercer gobierno el presidente dijo que tenía que renunciar el que fuera a ser candidato o precandidato a la presidencia o a las intendencias. Pero no a los cargos selectivos que tuvieran que ver con diputados, senado, a eso no lo ha planteado. De todas maneras, yo eso lo estoy evaluando con mi fuerza política. No por la prohibición del primer gobierno que yo renuncié en julio del 2009 para hacer campaña porque el presidente Vázquez entendía que así debía hacerse. En este periodo de gobierno no ha planteado eso. Han aparecido sobre todo en redes sociales videos de la modalidad motochorro, motodelincuentes que roban violentamente a personas. ¿Ese tipo de delito ha aumentado en los últimos tiempos? ¿Tiene el impacto de los videos? ¿Qué puede decir al respecto? Los videos que pasan a veces son de Uruguay y a veces no. De todas maneras, yo creo que sí, que un 40% de de las rapiñas tienen que ver con motos. A veces porque quien tiene moto es víctima de la rapiña, a veces porque se usa la moto como instrumento. Nosotros en eso hace tiempo que estamos con los operativos Aruera que es el decomiso de motos y las motos que nos son reclamadas en unos meses se destruyen y se hacen varillas para la construcción de viviendas social hace tiempo que estamos llevamos miles de motos decomisadas y destruidas. Yo creo que habrá que estudiar también la normativa con respecto al uso de las motos y al control de las motos. Eso ya no le compete al Ministerio del Interior pero el Ministerio del Interior quizá puede hacer alguna propuesta lo estamos estudiando. Ministro, ¿considera que se puede llegar a cumplir con las promesas de la baja de delitos al finalizar el periodo? Y después de lo que pasó en noviembre del año pasado es difícil pero vamos a seguir trabajando. ¿Qué propuestas podría hacer el Ministerio con respecto al uso de las motos? No, dije hay que estudiar la normativa y lo primero que vamos a hacer es estudiar la normativa hasta que no hayamos estudiado no vamos a proponer nada. ¿A qué se refiere a restringir el acceso? Me refiero a que hay que estudiar la normativa. Hay un tema de la órbita judicial que no le compete específicamente pero quiero su opinión se conoció hace poco que una de las penas que va a tener aquel menor que asesinó en una cajera en una estación en Neptunia va a tener tres años de reclusión. ¿Qué piensa respecto a estos temas? ¿Tienen que haber cambios? ¿Cuánto vale la vida de una persona en ese sentido? Bueno, nosotros en determinado momento propusimos revisar las penas para menores y no hacer automáticamente una reducción de un cesto a las penas que se aplican a mayores y que tiene que tener un código penal adolescente propio y no prosperó. Yo sigo pensando lo mismo que en ese momento pensamos. ¿A eso se refiere cuando dice que hay compañeros dentro del Frente Amplio que no entienden las medidas de seguridad que proponen? No, yo me refiero a más amplio. Hay una polémica que no solo en el Frente en la combinación de las políticas sociales con las políticas de seguridad que a veces las se discuten en términos de una u otras y para mí son unas y otras y no se puede gobiar las políticas de policiamiento y de prevención, disuasión y represión del delito que tienen que ser acompañadas por políticas de vivienda sociales, de salud, algo como lo que se hizo en el Casavalle que cuando se atacaron a los que habían desalojado gente y la gente no quería volver a su vivienda anterior hubo que realojarla en otros lados y se hizo con el Ministerio de Vivienda y la política y la intendencia llevó adelante la construcción de calles, de veredas, de iluminación, o sea, combinar dos cosas que me parece que es imprescindible. ¿Se supo que Gilberto Vázquez no estaba cumpliendo su prisión domiciliaria desde el Ministerio? ¿Se está haciendo alguna investigación? No, el Ministerio ya tiene claro lo que pasó y lo que pasó es que él tiene tovillera, se fue de la casa, quedó marcado que salió de la casa, se le comunica a la justicia y la justicia es la que tiene que resolver ahora. ¿Cuál es el lista para él? La justicia. Bueno, pero el problema es que no avisó, entonces cometió una irregularidad, el Ministerio, mejor dicho, la jefatura de policía de Rivera detectó la irregularidad y vuelve a la casa pero comete la irregularidad y se le da cuenta a la justicia. El jefe de policía de Rivera asegura que las tovilleras electrónicas no funcionan para reclusos en esa localidad, que no llega al funcionamiento y que en realidad lo que se detectó fue a través de visitas que realizó la policía mismo que realizaba a su casa. Bueno, la policía tiene distintas formas de control. Una de las formas de control es la visita, que a veces se disponen tovilleras para, en casos de violencia doméstica o en otros casos que se hace de forma automática sin controlar si hay señal donde tiene que estar el que usa a la tovillera sin controlar eso, pasa y no es responsabilidad nuestra. ¿Tenía tovillera electrónica y no funcionaba? Yo no quiero repetir lo que digo, ya lo dije, ya le respondí. Ministro, le quiero consultar, un cajero, la posible instalación de cajeros en una comisaría, ¿no es un mensaje complicado, quizá la palabra sea fuerte, pero de resignación en ese combate al delito, ¿no lo ve así? No, no lo ve así, nosotros le planteamos esto al Banco República hace cuatro años para justamente en eso que hemos dicho y que lo dije ahora hace un rato en que la policía sea el vínculo con los vecinos, nosotros nos planteamos que las comisarías tenían que ser algo amigable y que podían instalarse algunos servicios. Nosotros hablamos de correo, hablamos de los cajeros y era protección a los vecinos, no era protección al cajero. Muchas veces había robos que se producían cuando la persona sacaba dinero del cajero inmediatamente lo robaban. Entonces nosotros le planteamos al Banco República, el Banco República no lo consideró adecuado, sí lo planteamos a la banca privada, la banca privada nos dijo que los costos eran altos, pero que por responsabilidad social empresarial estaban dispuestos a hacerlo. Incluso lo planteamos en un lugar que creo que era Cebollatí en Rocha que habían cerrado un banco y nosotros planteamos pongan un cajero entonces en la sesional, pero está planteado hace cuatro años. Ahora el Banco República nos pide que lo hagamos en Parque del Plata, en Atlántida y en Floresta después. Y bueno, nosotros que lo habíamos planteado por otro motivo todos estamos de acuerdo, pero yo creo que hay dos formas de combatir las cosas. Una es la inteligencia, para mí la más importante, no es poner un policía en cada lugar que se produce un delito, no puede haber un policía en cada cajero, no puede haber un policía en cada comercio, no puede haber un policía en cada esquina, pero hay cosas que se producen de determinada manera que uno si utiliza determinados recursos, lo evita. entintado evita que vuelan un cajero, si un cajero lo pone en un lugar que es muy difícil de acceder y bueno, también lo evita, que no quiere decir que tenga que haber un cajero en cada comisaría, porque hay comisarías que pueden dar garantías y otras no tanto.